En la universidad contamos con firma digital ya de hace varios años, desde aproximadamente 2012-2013, con lo cual tenemos ya toda una trayectoria con firma digital. Y esta firma digital que estamos usando hoy está limitada a la posesión de un dispositivo especial, un dispositivo que se llama un dispositivo criptográfico o token, y además la normativa solamente autoriza al uso de firma digital a lo que son autoridades no docentes, categorías 3 o superiores, y no habla ni de docentes ni del resto de los no docentes, ni hablar del resto de la comunidad. Entonces, con esta nueva posibilidad, al no tener esa limitación de tener que tener un dispositivo especial para poder hacer la firma, sino que directamente es un trámite que se hace de manera remota y la firma es lo que se llama en la nube, justamente por un certificado de firma que otorga desde la nación, podemos ampliar la cantidad de gente que puede utilizar firma digital, con lo cual podemos ampliar también la cantidad de servicios que podamos dar que hacen uso de esta tecnología. Así que un poco el proyecto es justamente incluir dentro de lo que es el sistema de información, esta otra plataforma, se llama plataforma de firma digital remota, como acompañamiento de la que ya actualmente tenemos en uso. Esta plataforma, de todas maneras, ¿mantendría la seguridad cibernética, digital de la institución? Sí, 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 totalmente, totalmente. Al ser una firma digital que está totalmente avalada por la nación, es por ley directamente, es un mecanismo que es muy seguro, cambia diferente de no utilizar un dispositivo criptográfico, sino a través de la red de internet, pero con niveles de seguridad incrementados. Más allá de que este proyecto se va a estar analizando en comisiones en el ámbito del Consejo Superior, ¿notan desde la UTI que hay cierta aprobación, cierto apoyo por parte de todos los trabajadores de la universidad en incorporar esta modalidad? Sí, sí, creo que va a traer un gran beneficio justamente para un montón de trámites, algunos sistemas ya predefinidos para hacer trámites en particular y otros trámites, firmado de notas o cualquier otro certificado, por ejemplo, que ya se puedan firmar directamente de docente. Yo creo que la cantidad de uso que va a tener es muy amplia y calculo que va a tener buena aceptación. ¿Se podría estar implementando ya este año? Tenemos la esperanza de que sí, hay que falta todavía una parte de trabajo técnico, pero bueno, por lo menos las pruebas que hemos realizado funcionaron bien, así que tenemos la certeza de que podemos integrarlo al sistema nuestro, así que sí, esperamos que sí, tenemos la expectativa de que sí.